Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir DJ Martin Rebark Tu venida para mi cualuna, será que te llevo a la luna Y yo no soy de hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Pues tú me estás matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser perdida Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser perdida Eso no me gusta, eso no me gusta Te estaba buscando This is the mix of DJ Martin Rebark 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!